Rusia lanzó una nave vacía para traer de vuelta a tres astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. La nave Soyuz MS-23 despegó la madrugada del viernes desde Kazajistán y debería acoplarse a la estación en la noche del sábado al domingo. Su lanzamiento estaba previsto para mediados de marzo para transportar a un nuevo equipo de tres personas hacia la estación, pero ahora funcionará como reemplazo de una cápsula que resultó dañada. Los rusos Sergei Prokolev, Mitri Petelin y el estadounidense Frank Rubio despegaron en septiembre con el Soyuz MS-22 en el que debían volver. Sin embargo, la cápsula experimentó una fuga de líquido de refrigeración por el impacto de un micrometeorito, según explicó Moscú. El incidente provocó temores sobre la temperatura que podría alcanzarse en el interior de la nave durante la vuelta a la Tierra que estaba prevista para finales de marzo. Sin embargo, a falta de una tripulación que los reemplace, su misión se extendió hasta septiembre, con lo que completarían todo un año en el espacio. Actualmente se encuentran ahí otros cuatro pasajeros, miembros de la misión Crew-5, llegados con una cápsula dragón de SpaceX en octubre de 2022. La Estación Espacial Internacional constituye uno de los pocos espacios de cooperación que quedan entre Moscú y Washington desde el inicio de la invasión rusa-Ucrania iniciada hace un año.